Después de una terrible tragedia en la que Selene pierde a su único hijo Max Su amiga Alice empieza a notar un comportamiento bastante extraño Pero su esposo la convence de que todo esté en su mente y solamente necesita terapia Y si quieres saber cuál es el chisme que es lo que está pasando Hoy nos vamos a sumergir en Instinto Maternal O más conocida como, mi amiga se quiere quedar con mi hijo y nadie me cree, me dice que estoy loquita O en algunos lugares como, mano vayan a terapia por favor, no de verdad, ayuda Todo va a empezar con Alice esperando a su nueva vecina Selene que se vaya para poder entrar a su casa a escondidas Momentos después Selene regresa del colegio con su hijo llamado Max y el hijo de Alice, llamado Teo Todo es felicidad mientras practican una canción para el carnaval del colegio Al llegar a casa Selene nota que su sala no está como lo había dejado Y al abrir las cortinas se encuentra con una fiesta sorpresa por su cumpleaños organizada por su amiga Alice Que bonita, que feliz de estar tu amiga Luego saluda a su esposo que regresó antes de su viaje de trabajo y todos están felices Minutos después, Alice le da un regalo a Selene de parte de todos y Selene se emociona al ver un hermoso collar de perlas Mientras que por otro lado la abuela Jean le muestra trucos de magia a los niños Pero se acuerda que debe tomar su pastilla y Alice le pregunta si está bien que mezcle la pastilla con el champán Pero Jean dice que eso anima su corazón, pero que no lo cuente su hijito En ese momento Alice ve a los niños entrar a la casa con una caja de galletas Así que ella busca a Teo porque es alérgico al maní Cuando se cruza con Selene le explica lo que pasa y su amiga trata de tranquilizarla Porque Teo sabe que no puede comer esas galletas Pero Alice piensa que solo es un niño de 7 años que quiere probarlas Así que a Selene se le ocurre decir que los niños no tendrán pastel para que salgan de su túnel secreto Aunque Teo le dice que no había comido galletas Alice sigue alterada y le pide que responda cuando lo llame Aquí Selene le hace un gesto para que respire y Alice se disculpa con su hijo porque estaba asustada Y cuando se quedan solas, Selene le dice que es una buena madre y amiga Esa noche las parejas se divierten hasta que los esposos se quedan hablando acerca de fútbol Y el esposo de Alice llamado Simón le dice que ya no siga bebiendo Porque si no la cumpleañera tendrá un dolor de cabeza al día siguiente Y a Alice no le gusta eso de aquí Cuando ellos continúan conversando ella saca a bailar al esposo de Selene Llamado Damián y enumera los logros del presidente Roosevelt Aquí Simón elogia a su esposa como la mejor periodista y Damián concuerda con él Luego de la nada Simón menciona que si Jackie Kennedy, esposa de un presidente Está por tener otro bebé en medio de una campaña presidencial Así que ellos pueden tratar de tener otro hijo, claro que sí Pero esta vez a propósito Porque ese de ahí fue este, no fue laneado Producto de un condón roto Obviamente este es un tema delicado porque Damián y Selene intercambian miradas Y después de ese comentario Alice dice que si es así Ella llamará a su antiguo jefe en The Gasset Pero Simón se ríe porque en un periódico hay mucha presión Aquí Selene dice que su amiga hizo un buen trabajo cuando trabajó en la editorial Y luego le ofrece más tragos a Simón para que deje de hablar huevadas Pero Alice se va emputada por lo que él le dijo Después de calmarse en la cocina Alice le pregunta a Selene si esa vida es suficiente para ella Y su amigo responde que le hubiese gustado tener una hermana para Max Pero es feliz con lo que tiene Luego le dice a Alice que si ella quiere volver a trabajar Ella puede ayudarle con Theo y su casa Ya que ella solamente quiere verla feliz Esa misma noche Selene y Damián tratan de ser románticos Mientras que Alice y Simón discuten porque el huevón todavía no sabe cómo la cagó Así que Alice le explica que le restregó a sus amigos que para ellos fue fácil concebir a Theo Momentos después tienen una noche romántica hasta que Simón vuelve a insistir en tener otro bebé Y Alice le dice que no tiene que ver con Selene Porque ella está feliz de haber dejado de ser enfermera Así que Simón no entiende por qué quiere volver a trabajar si él tiene un buen trabajo Pero ella insiste Y este huevonazo le dice que podría escribir algo en el periódico escolar A la mañana siguiente Simón llevará al colegio a los niños Y se disculpa con Alice por lo que pasó la noche anterior En ese momento aparece Selene y le dice que Max se quedará en casa porque está enfermo Y le dice a Theo que si Max se siente mejor podrán jugar por la tarde Más tarde Alice corta a sus rosales y de la nada ve que Max está sobre el barandal del balcón Acomodando una pajarera Y ella le dice Hey niño entra a la casa Yo te rajo carajo Pero él no le hace caso Así que ella corre para avisar a Selene Pero ella está aspirando y no escucha nada Minutos después vemos que Alice entra corriendo hacia el segundo piso y Selene la sigue Pero al llegar al balcón ya es muy tarde Cuando Selene se da cuenta de lo que pasó con Max El horror la invade y baja para buscar a su hijo Pero él ya está desvivido manos Y aquí pues hija triste por favor Ay Esa noche Alice y Simón van a la casa de sus amigos Y Damián sale para recibir las condolencias Pero luego Alice se acerca a él y se pone todo incómodo Luego preguntan si pueden ver a Selene Pero él le dice que necesitan un tiempo para ellos Así que le dicen que están ahí para lo que necesiten Más tarde Alice ve por su ventana Que Selene está teniendo una crisis en su casa A la mañana siguiente Simón y Alice tratan de explicarle a Theo lo que le pasó a Max Y parece que lo entiende aunque no tiene una reacción emocional que digamos Antes de irse al trabajo Simón le dice a Alice que Theo está en shock por lo que ha pasado Y cada uno lo afronta a su manera Es en ese momento en el que Alice se da cuenta de que alguien la observa por la ventana de al lado Pero cuando ella va a visitar a su amiga nadie responde Pero cuando regresa a su casa Theo está en el patio de atrás con Selene hablando sobre lo que le pasó a Max Aquí Alice preocupada le pide a su hijo que regrese y lo regaña un poco Luego trata de llamar a Selene y preguntarle si la está ignorando Pero ella solamente la queda mirando y se termina yendo Esa misma noche Alice le dice a Simón que pudo haber hecho más para llegar a Max a tiempo Y él la abraza para consolarla Y le dice que fue un accidente Tranquila no pasa nada la cosa pasa en Liz En ese momento Theo entra para decirle que dejó su peluche en la casa de al lado Y su padre le dice que irán mañana porque ya es muy tarde Pero Theo responde que no puede dormir sin él así que Alice le dice que duerma con ellos Días después en la misa de Max Solamente Damián sube a dedicar unas palabras para su hijo que se fue muy pronto Y de la nada Selene se gira para mirar a Alice Cuando todos se acercan para despedirse de Max Theo ve el conejito de peluche y se lanza para agarrarlo Pero sus padres lo detienen y lo tiene que sacar de la iglesia por el escándalo que está haciendo Después de eso Selene se queda afectada y afuera Simón regaña a su hijo Por lo que acaba de hacer en el funeral de su mejor amigo Y Alice le dice que sabe que estuvo mal Pero era su juguete Así que la pregunta es por qué Selene puso el peluche de Theo ahí Días después Alice ve que se llevan a Selene a algún lado Un mes después Theo juega en el carnaval del colegio Y de la nada llega Selene como si no hubiese pasado absolutamente nada Pero cuando unos niños cantan la canción que ellos cantaban en el auto Se termina desmayando Minutos después Selene se despierta y está muy avergonzada por lo que pasó Pero Alice la tranquiliza y le pregunta por qué está ahí si empeora las cosas Aquí Selene le explica que su casa está muy silenciosa y no recuerda mucho después de lo que pasó Y cree que la alejó Así que le pide disculpas y aunque sabe que las cosas no serán iguales le dice que la necesita Es en ese momento cuando empieza el recital Y Selene le dice a Alice que se vaya Esa noche Selene recibe a la familia de Alice en una cena Pero cuando ella va por Damián escucha los gritos de él y Simón dice que sabía que era muy pronto para eso Minutos después Selene baja como si nada pasara Y les dice que Damián no se siente bien y le manda sus disculpas Luego Selene le tiende una cesta llena de juguetes a Theo donde está el conejito Y ella se disculpa por haber tomado algo sin su permiso Pero no quería que Max estuviese solo Y Theo le dice que no pasa nada Después se quedan en un silencio incómodo y luego Selene le pregunta cómo fue el recital Ellos responden que fue bien y luego Simón dice que estará feliz de no volver a escuchar la canción Yaron Luego ellos le dicen a Selene que mejor regresen en otro momento Pero ella les pide que se queden Y trata de relajarse antes de preparar los cocteles Minutos después Selene y Theo se quedan solos Y él le pregunta si piensa tener otro bebé Ella le explica lo mismo que le dijeron a Max Ya que cuando fueron al hospital Le dieron una poción para dormir y se dieron cuenta de que algo estaba roto dentro de ella Así que cuando despertó le dijeron Aquí tienes a tu único bebé Es en ese momento cuando llega Alice Y detiene a su hijo antes de que siga con sus preguntas Más tarde Alice entra a la habitación de Max Y luego de la nada aparece Damián Y le pregunta si extraña a Max Y cuando ella responde que sí Él la retiene y la abraza Aquí Damián vuelve a repetir la pregunta Y después cierra la puerta detrás de ella Momentos después Selene y Alice fuman afuera Y Selene le dice que sabe que Damián la odia por la forma en la que la mira Pero Alice le dice que no fue su culpa y es un accidente Su amiga responde que no parece real Y aquí Alice le dice que sabe que es incomparable Pero cuando sus padres se desvivieron Sintió que debería haber hecho algo Y sintió mucha culpa por haber sobrevivido Y es ahí que empezó su ansiedad También le cuenta que cuando Theo nació Ella ni siquiera pudo cargarlo porque tenía miedo de dejarlo caer Así que Simón la llevó con el psiquiatra Donde entendió que siempre extrañará a sus padres Y aprendió a separar el dolor de la culpa En ese momento Selene le pregunta que culpa tuvo Si sus padres se desvivieron en un accidente de carro Mientras ella dormía en el asiento de atrás Obviamente no es lo mismo porque ella estaba cuidando a su hijo y falló Al día siguiente cuando Theo regresa del colegio Selene le pregunta a Alice si puede pasar tiempo con él Porque tiene una sorpresa Y Alice acepta solo por una hora porque Theo tiene cosas que hacer Momentos después Alice se da cuenta de que el jardín está lleno de burbujas Y cuando se asoma ve a Theo en el mismo balcón de donde cayó Max Así que le grita que vaya dentro de la casa Mientras atraviesa los matorrales Y Selene se acerca a Theo preguntándole qué pasa De la nada Alice le reclama haber dejado a su hijo ahí en el balcón Pero Selene le explica que estaba justo ahí con Theo jugando con los juguetes de Max Pero se da cuenta de que Alice atravesó el matorral Y luego se disculpa por haberla asustado Esa misma noche Alice le dice a Simón que Selene no se encuentra bien Y parece que replicó la misma escena para probarla Porque esta vez sí pudo cruzar el matorral para llegar a Theo Y se dio cuenta de cómo la miró porque Selene piensa que debió haber salvado a su hijo Aquí Simón pregunta si eso viene de ella o de Selene Porque sería peligroso creer eso Así que ella deja mejor pasar el tema A la mañana siguiente Alice le pregunta a Theo a quienes quiere invitar a su fiesta Y él responde que quiere que Selene vaya Porque es su amiga igual que la abuela Y sus padres se quedan un tanto incómodos Días después celebran el cumpleaños de Theo y Selene está ahí actuando feliz Pero Alice está tensa con ella ahí Momentos después la abuela Jean le dice que es dulce que su nieto Theo la quiera ahí Pero los niños no saben lo que es bueno Y Selene le dice que a ella le hace bien estar ahí Pero Jean le dice que le duele su pérdida Pero no es la mejor forma de afrontarlo para la familia Y Selene le dice Pero ¿se acuerda que usted me dijo que era parte de la familia también? Ah sí verdad es que me olvidé Estoy un poco vieja Lo que pasa es que en el cumpleaños de Theo debería de ser una ocasión feliz Y no estamos hablando necesariamente de él Sino de nosotros No llegas al pin Así que Selene se va a la cocina Y cuando nota la actitud evasiva de Alice Le pregunta si hizo algo mal Ah pero a su vez sabe que En el canal de No Tenemos Razón Donde Ferdan, Cubo y Arnold hablan de las películas que han visto Se cagan de risa Analizan, dan su opinión Y se lanzan teorías bien locasas Ven dolata chatarra cuaderno En vivo todos los viernes A partir de las 7 y media de la noche Y sábados a partir de las 5 de la tarde Donde hablamos de todo lo que pasa en la actualidad Y si quieres ser parte del chat en vivo Ya sabes mano Anda y míranos O eres un terrible cabonazo o cabonaza Ya te coge hoy Luego Alice le pregunta si puso a Theo en ese balcón Para ponerle a prueba Y Selene se ofende que piense algo así de ella Porque pasar tiempo con él Los ayuda a los dos a sanar Ya que Theo también se siente como un fantasma sin Max Alice se disculpa y dice que se siente fatal Por haber llegado por Theo Y no por Max No la cagaste Momentos después Alice ve a la abuela Jean caminando raro Y sale corriendo para preguntarle si está bien Pero la abuela ya se quedó más fría que Never en el jardín Más tarde en la morgue Alice llena el papeleo Y ella pregunta Cómo pudo tener un ataque al corazón Si siempre tomaba sus pastillas Y el doctor concuerda que el medicamento era efectivo Así que ella Pide una autopsia de parte de su esposo Momentos después Llega a su casa y se molesta Cuando ve que Selene y Theo están reparando a la pajarera de Max Luego Selene explica que Theo fue el que pidió Porque está muy deprimido Así que Alice le dice a Theo Que sabe que está triste Pero debe ser fuerte y recordar Los momentos felices con la abuela Jean Aquí Selene le dice a Theo Que la abuela Jean Se fue a donde está Max Y seguro ella le está enseñando trucos de magia Porque ahora están en un lugar mejor Antes de irse Selene le da sus condolencias a Alice Y Mano Que abrazo para más incómodo Observemos por favor Ahora en cámara lenta Para poder tener mucho más incomodidad Excelente Al día siguiente Alice encuentra la pastilla de la abuela Jean Entre los matorrales Y la esconde Cuando se da cuenta de que Selene La saluda desde su casa Y luego la esconde en su cómoda Esa noche Alice escucha un ruido Y no encuentra a Theo en su cuarto Así que despierta Simón Pero su hijo está ahí durmiendo con ellos Así que ella se disculpa Porque pensó que había escuchado algo abajo Y su esposo le dice No te jodiendo Pe amor Deja dormir Pe también tú eres tan loquita Concha Al día siguiente Alice va a recoger los resultados de la autopsia Y el médico le dice Que no hay presencia del medicamento Pero ella Le dice que ella y su esposo La vieron tomar su pastilla Así que el doctor Responde que lo que tomó Jean No era su medicamento Momentos después Alice busca la pastilla en su cajón Pero ya no está Esa misma noche Van a cenar en la casa de Selin Y ella pone un plato de galletas con maní Y Alice Detiene a Theo Antes de que las coma Aquí Selin le dice a Theo Que puede encontrar algo en la cocina Pero Alice no la deja Porque la cena Se servirá pronto Luego Simón le hace un gesto Para que vaya Y Theo se apoya en la pierna de Damián Y él reacciona mal Pero se disculpa Diciendo que lo tomó desprevenido Luego Selin se disculpa con Alice Porque no la quiso contradecir frente a Theo Y ella responde que no hay problema Después Simón quiere proponer un brindis por su amistad Que a pesar de su terrible pérdida Estuvieron ahí para él En ese momento Se escuchan los jadeos de Theo Y su papá se apresura Porque ha tenido una reacción alérgica Así que Alice Dice que lo deben de llevar al hospital Y le lanza la caja de galletas A los pies de Selin Momentos después de ingresar a Theo En el hospital Selin y Damián Llegan para ver cómo está Pero de la nada Alice Se le va encima a Selin Porque piensa que trató de desvivir a su hijo Así que Simón Les pide que por favor Se vayan Aquí Alice le cuenta a Simón Su teoría sobre que envió a Theo A la cocina Sabiendo lo que pasaría Pero Simón le dice Que él le dijo que vaya Pero ella recuerda que Selin Le dijo que entrará allí Porque podría encontrar algo Luego le dice que Selin Desvivió a su mamá Y Simón Le pide que pare por favor Pero ella le explica Que ese día No se encontró la medicina De su madre En la autopsia En ese momento Simón pregunta Este ¿Qué autopsia? Pero ella le dice que Selin Cambió la medicina Con un placebo Porque tiene acceso a ellas Por el trabajo de Damián En la industria farmacéutica Y ella Escondió el pastillero de Jim Para analizarlo Pero Selin lo robó Y ya no tiene pruebas Luego Alice Termina diciendo Que Selin se quiere vengar Por lo que le pasó a Max Así que Simón La lleva a su auto Para mostrarle El pastillero de Jim Y le dice que él Lo encontró en el jardín Pero ella Está segura De que ella lo encontró Así que Simón le dice Mira este Cálmate loca Has estado delirando Por semanas ya Este Has perdido contacto Con la realidad Solamente importa a nuestro hijo Por favor Te voy a llevar al arco herrera Concha tu m***a Aquí Simón dice que no volverán Por ese camino Porque casi los destruye A ellos dos Y no dejará que destruya a Teo Pero cuando la deja sola Ella está segura De lo que pasó Con el pastillero Momentos después Le dice que controlaron La reacción alérgica de Teo Y debe sentirse bien Muy pronto Pero cuando Teo despierta Simón Le pregunta Por qué comió esas galletas Y sabía lo que pasaría Pero él No responde Más tarde Alice le dice a Simón Que debe mudarse Pero él le dice Que necesita terapia Y le hará Una cita mañana Ella se disculpa Por haber tomado La decisión de la autopsia Por su cuenta Pero él Le dice que debería haberla internado De nuevo Y se termina yendo A la que cago Minutos después Alice ve a Selene Salir de su casa Así que ella Entra para buscar pruebas Pero cuando entra al sótano Se da cuenta De que el botiquín Está cerrado Y de la nada Selene Regresa Regresa porque olvidó algo Es en ese momento Cuando Selene Ve la puerta del sótano abierto Y baja a revisar Y ve el interruptor De la luz moviéndose Así que finge Que no pasa nada Y luego se va Minutos después Alice sale Pero Selene La está esperando Y como no puede inventar Una excusa Le pregunta a Selene Por las medicinas Del corazón de Jin Porque sabe que la cambió Por algo de Damián Y luego Entró a su casa Para robarse Las pruebas Pero ella sabe Que desvivió allí Tú has sido Pelixio Tú la has vivido Tú la has cambiado La pastilla Por una place Opecunchot Aquí Selene le pregunta Cómo se atreve A andar escondidas Por su casa Y acusarla De ser un monstruo Cuando ella Perdió a su único hijo Pero Alice Le dice Que no está Imaginando cosas Así que Selene Le quita las llaves Y la bota De su casa Al día siguiente Alice le dice A Teo Que piensa Que deberían Tomar unas vacaciones Para estar en familia Pero a él No le interesa La idea Cuando llegan A su casa A Teo ve un regalo En su entrada De parte de Selene Pero Alice Se lo quita Para tirarlo En la entrada De Selene Y le dice Que deje a su familia En paz Por favor Ya no te has hecho Esa cosa Y el niño Se queda Oh ya Hicieron mi play 5 Momentos después Busca a su hijo Y no lo encuentra En su casa Así que interrumpe En la casa De Selene Buscando a Teo Pero Selene Le dice Que él no está ahí Y la detiene Cuando quiere subir De la nada Suena algo En el piso de arriba Y al subir Encuentran a Teo En la baranda Del balcón Porque se quiere ir Con Max Y la abuela Jim Allá nadie se enoja Con nadie Allá no me enoja Como chucha Mi regalo Mi play Sigo Así que aquí Selene le dice Que cometieron Muchos errores Desde que Max Se desvivió Y ha sido difícil Mantener la mente clara Además Cometió un error Al conservar las galletas De Max Y su madre Tenía razón En preocuparse Y le promete Que no van a pelear Luego parece Que Teo está por caer Pero las dos Lo logran sostener Y Selene Le dice a Teo Que vaya con su madre Pero antes De alejarse Alice le da la mano Mientras abraza A su hijo Y le agradece Por salvarlo Esa noche Alice le dice A Simón Que tenía razón Y necesita ayuda Y él Le dice Que encontró Una casa Que pueden alquilar Para mudarse En dos semanas Porque es lo mejor Para Teo Al día siguiente Alice Le dice a Selene Que no tiene excusas Para sus acusaciones Y ahora ya está Recibiendo ayuda Pero Selene Acepta Que también cometió El error de culparla Por lo que le pasó A Max Pero las dos Hicieron lo mejor Que pudieron En esa circunstancia Luego Alice Le dice Que decidieron Mudarse Y Selene Le dice Que es lo mejor Para Teo Y sabe Que no pueden Seguir así Más tarde Selene recibe Muy atenta A su esposo Y le cuenta Que la familia De Alice Se mudará Aquí Él le dice Que no los culpa Después de que Ella se aferró A Teo Desde Max Pero Selene Le dice Que ella Y Teo Se entienden Así que Damian Le dice Que es increíble Lo rápido Que olvidó A su hijo Y antes de irse Le dice Que quiere Que deje A su familia En paz Y no quiere Que Teo Vuelva a casa Esa noche Alice y Simón Hacen el delicioso Para tener Otro hijo Bien ahí Mientras que Por otro lado Selene Prepara todo Para dormir A Damian Y de esta manera Fingir su desvivida A la mañana siguiente Simón y Alice Escuchan las sirenas De la ambulancia Y se enteran De que Damian Se desvivió A sí mismo Momentos después Ellos llevan a Selene A su casa Diciendo que se puede Quedar en la habitación De invitados Y Selene Finge Estar aturdida Por lo que pasó Esa noche Simón Llega cuando Alice Le lee un cuento A Teo Y él pregunta Cómo está Selene Pero ella Le dice que primero Acostará a su hijo Al subir Teo quiere darle Las buenas noches A Selene Pero su madre Le dice que está descansando Luego Alice Baja con su esposo Y le cuenta que Selene No ha salido Desde ese cuarto En todo el día Y Simón Dice que debió saber Lo que pasaba con Damian Pero ella le dice Que solo deben de ser Más amables con ella Aquí Simón le dice Que el cambio Les vendrá bien Y ella Le dice que Selene No puede regresar A su casa Después de lo que pasó Luego de la nada Alice dice Que debe ir a traer cosas Para Selene De su casa Porque no trajo nada Y Simón Se queda medio sorprendido En ese momento Selene está mirando De forma bastante turbia Un cuadro Y entra a Teo Porque quiere darle Las buenas noches Aquí Vemos a Alice Entrar a la casa De al lado Y cuando busca cosas En un armario Accidentalmente Encuentra las llaves Del botiquín Así que no se queda Con las dudas Y lo revisa Pero lo único Que no encuentra Es el cloroformo En la casa De al lado Simón Se ha quedado Sospechosamente Dormido Y Selene Lleva a Teo A su cuarto Para hacerlo dormir Con una poción Mágica Llamada Cloroformo Y Teo Está bastante emocionado Por saber Que tipo de magia Hace Que juego tan hermoso De verdad Es en ese momento Cuando Alice Regresa a su casa Porque se da cuenta Del plan de Selene Y se da cuenta Que su esposo No reacciona Pero se alivia Al darse cuenta Que aún respira Luego sube las escaleras Con algo Para defenderse Pero Selene Es más rápida Y la ataca Con la poción Mágica Y las dos Luchan hasta que Alice Le da con el adorno Y la bota En las escaleras Pero ya está mareada De esta manera Llega hasta el cuarto De Teo Para llevárselo Pero solo se queda Sentada sujetando A su hijo Y luego Selene Se acurruca con ellos Pero le pone El pañuelo Con cloroformo No Después de dormirla La deja junto A Simón En la sala Y limpia Todas las evidencias Momentos después Malogra el tanque De oxígeno Y prepara todo Para la desvivición Excepto La de Teo Porque tapa La rendija De la puerta De su cuarto Y abre la ventana Días después Se delibera La custodia De Teo Después del trágico Accidente Casero Que desvivió A sus padres Así que ven eso Como un regalo Inesperado De una madre Sin hijo Y un hijo Sin madre Encontrándose Y cuando le preguntan A Teo Si le gustaría Quedarse con Selene Él Dice que sí Días después Ambos pasean En silencio Por la playa Y ella le pregunta Que deben hacer Y como él No responde Le dice que sabe Que siente Como un vacío En el corazón Pero se tienen Mutuamente Y lo van a superar Para que el vacío No sea tan grande Y fin Y que les puedo decir Hermanos Esta señora Está loca No pensaba Que estaba O sea Parecía Que iba a pasar Yo pensé Que le iban a detener En un momento Es como que Ya vieja loca Cáese Ya No pero Logró A huevo Triunfó el mal Como siempre Te voy a pedir Que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cada vez Que yo suba Un nuevo video Activa la campanita Muy bien Ahora desactivala Ok ahora Vuelve a activar Muy bien Excelente Excelente Muchas gracias Porque ya sabes YouTube es huevón Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Besitos En el cloroformo Cuidado Cuidado te duerman Cuidado te duerman Ese gato de mierda En ningún momento Ni cuando cae el agua Nada Ni cuando un monstruo De mierda lo asusta En ningún momento Maúlle ese gato estúpido En ningún momento Pero